Nuestro llegado y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, ponos en mi beso, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. Y entenderás el solo momento que significa un año de amor, que significa un año de amor. Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que verás y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche y de noche, ponos en mi beso, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. Y entenderás el solo momento que significa un año de amor. Y entenderás el solo momento que significa un año de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!